Castelu, Navarra, 1936. La guerra acaba de estallar. Se les acusa de robar, pero ellos solo buscan sobrevivir. Una familia desterrada. Pero en el pueblo hay sed de venganza. Solo sobrevivieron el marido y el hijo mayor. La cima del horror. Puerta de detracción para que suba Paco primero. De acuerdo, pero tiene que llegar primero a la plaza. La niña que tenía un año y medio. El chaval que tenía tres años. José. Martina que tenía seis. Pedro Julián que tenía nueve. Antonio que tenía doce. Y Joaquín que tenía dieciséis. Se cierra una historia que se verifica que es cierta. Que no es una leyenda, que no forma parte de una fantasía, de un rumor. No, no de rumor nada. Es una realidad cruel, triste, criminal y que afortunadamente hoy día se puede investigar también, si se quiere. En 80 años de historia, en este lugar se ha aprovechado dos veces para hacer desaparecer algunas personas. Paco, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? La cima de Gatelu. Gatelu es el barrio de Dona María, en esta zona del monte, conocido por los vecinos, los cazadores, quizá los que vienen aquí a buscar setas. Como científico, tú para sacar tus conclusiones te basas en la evidencia. ¿Pero qué te decía tu corazón respecto a este lugar antes de encontrar los cuerpos de Josefa y sus seis hijos? En el plan de búsqueda de desaparecidos, un buen día un hombre muy mayor nos dijo que conocía una cima aquí en Navarra donde habían arrojado una familia. Yo no le creí prácticamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mamá. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, os veo muy serios, muy serias. ¿Ya sabéis de lo que vamos a hablar? Ya. De la familia Sagardia Goñi. Hay siete personas de un año a 39 años que son alojados a una cima. Es un acto verdaderamente cruel. Estamos en guerra. La situación es difícil, pero es un acto, incluso estando en guerra, es un acto cruel. Una cima es una cueva vertical, un agujero abierto en el monte. Es como un tubo vertical de 45 metros, pero tiene algún paso estrecho y las paredes son un poco inclinadas. Casi si fuera vertical plenamente sería más fácil, porque ponemos aquí una tirolina con un torno y podemos bajar y subir a todos que queramos. Pero hay rozamiento, el cable roza en varios puntos, lo cual dificulta. Por aquí arriba arrojaron a una mujer y a seis niños, niñas de diversa edad. Vosotros sois vecinos de esta zona. ¿Qué sentís? Algo que cuesta creer, que digerir cuesta, ¿no? Siendo de fuera lo ves como algo muy cruel, pero encima siendo del pueblo te cuesta más incluso asumir eso. Ninguno de nuestros entrevistados conoció jamás a Juana Josefa Goñi, la madre. Pero la pregunta es inevitable. ¿Quién era en realidad esta mujer? Sin duda nos encontramos ante el crimen más nefando de toda la guerra civil en el estado español. Una mujer embarazada de siete meses, con seis hijos pequeños, el marido y el hijo mayor trabajando en el monte, pues podría tener sus dificultades económicas. Nosotros sabíamos, porque la mona no paraba de repetirlo, que a su hermana con sus hijos la habían tirado a un suelo. Era gente muy pobre. No tenían tierras, no tenían casa. Bueno, de hecho la casa era alquilada. Esta es la hoja del padrón municipal a 31 de diciembre de 1935. Aquí aparece toda la familia, aparece Pedro Sagardia, aparece ella, Juana Josefa Goñi, y aparecen sus siete hijos. Pedro y José Martín, el hijo mayor, aparecen como carboneros. La que firma el padrón es ella, lo que quiere decir que el marido no estaba. Ellos, tanto Pedro como Juana Josefa, saben leer y escribir. Lo que nos está hablando de alguien, bueno, que se ha desenvuelto en un nivel socioeconómico, digamos, por encima de la media. Sin embargo, los hijos no saben leer y escribir. Esta es la partida bautismal de Juana Josefa. Juana Josefa nace en Dona María el 14 de enero de 1897. Tenía 39 años cuando falleció. No conservamos que sepamos ninguna imagen, ninguna fotografía de Josefa. Sí, tenemos una fotografía de una de sus sobrinas, Tina. Dicen que Tina se parecía mucho a Juana Josefa. Y tenemos también una foto de Petra, la hermana de Juana Josefa. Se ve que era una mujer que no iba a misa. Bueno, ella tenía sus creencias más, diríamos, más tipo de la tierra, ¿no? La mar y esas cosas. Aunque por supuesto los hijos estaban bautizados y toda la historia. Pero bueno, era una mujer también especial. Pobres, pero muy echadas para adelante. Y eran mujeres guapas. Muy guapas, sí. Y podían suscitar envidias. Sí, nuestras madres han sido guapísimas. Bueno, no tenéis más que ver a Maritere que ha sacado de nada. Se ha llegado a decir que, bueno, que esa belleza de Juana Josefa pudo ser uno de los factores que influyeron en que todo esto sucediera. No sé, sería guapa, habría guapas, pero no creo que este fuera un motivo como para llevarse a todos por delante. En algún momento casi se les tilda a Juana Josefa, casi se les tilda de fulana. Curiosamente, el que más incide en ese tipo de acusaciones es el pago con el pueblo. Hay que tener en cuenta que tanto la mona como Juana Josefa se casaron embarazadas. Yo pienso que cualquier mujer que se casara en esa época embarazada sería censurado igual. Y me imagino que el párroco del pueblo también iría. Daría caña en todos los casos. Casi no me lo puedo imaginar. No tener libertad ni de expresión, ni de acción, ni de nada. O sea, sentirme tan encarcelada para todo es que no me puedo hacer a la idea. Fue un asesinato que entra dentro de los crímenes de violencia sexual provocados por el clima de la guerra civil. Yo lo que creo es que el asesinato fue finalmente cometido por unas tres o cuatro personas. Hay quien apunta otra razón que podría despertar el recelo entre sus convecinos. Bueno, se ha dicho que tanto Josefa como Petra y también su madre tenían una cierta, digamos, herencia por la mitología vasca y por sus dioses. Pues que eran un poco brujas. Es verdad que, bueno, pues cuando en 1610 tienen lugar los procesos de Sugarramurdi, hay dos mujeres de Gastelu que acaban en la cárcel de Logroño, de la Inquisición. Pero de ahí a pensar que en 1936 seguís teniendo brujas en el pueblo, a mí me parece que hay bastante trecho. No sé hasta qué punto tomo parte de la iglesia, porque sí siempre se ha dicho, pues por darle una connotación religiosa o porque era bruja, porque así suena mucho más bonito. Sí puede ser que fueran herbolarias. No sé, parece una justificación, ¿no? Porque lo de las hierbas y eso, ella es más mayor en todas las casas. O yo, mi abuela, en todas las casas. Todavía, todavía se hace. Todavía se hace. Todo el mundo usaba hierbas o verbenas. Se hace cremas y de todo, cualquier sitio de estas casas. Yo creo que era un ambiente que se crea en esos momentos donde se acusa a la gente, donde los curas tenían mucho que ver, mucho, mucho que ver. Y mucho poder. Y mucho poder. Está claro que al cura le parece estupendo, ¿no? Lo que pasó, si no, fue el uno de los que señaló a la familia en ese momento. ¿Y sus ideas poco afines a la religión católica? La afinidad de la hermana de Juana Josefa con las creencias antiguas de los vascos que decían. Y que, claro, y las nietas recordaban a su abuela haciendo conjuros en salmos, en torno a unas brasas de esto, echando unas... Y cuando me dijeron que encima, eso lo había aprendido de su madre, Andresa. Andresa. A la cual el cura le había ofrecido dinero para que fuera a misa. Estamos hablando de una sociedad muy atrasada. Era una gente que se salía de lo normal. Pues te das cuenta de que hay una fijación con esa mujer por un montón de cosas. ¿Bruja? ¿Mala mujer? ¿Esto es lo que provocaba el rechazo de Juana Josefa en el pueblo? ¿O había otros motivos de tipo más ideológico? La hermana de Juana Josefa, bueno, pues estaba casada con uno de los dos concejales del UGT que había en San Esteban, desde el año 1973. Esta familia tenía relaciones profundas con la gente de izquierdas de la zona. No creemos que hubiera motivaciones políticas. Yo, por lo menos, no creo. Yo sí. Yo, pues, pienso más en deseos ocultos de mucha gente. No sé si era tan guapa y todo eso. Pues los hombres son como son. Hombre, que ocurrió por el hecho político de aquel momento, que sabían que lo que iban a hacer no iba a ser castigado, eso sí. Eso sí. Esa impunidad que iban a tener, sí. Porque, además, no sabemos con certeza tampoco si el padre era militante de UGT. No sabemos. Sabemos que mi abuelo sí era. Y era republicano. Cuando pasa lo de Juana Josefa, el haitón estaba en la cárcel. Era socialista y era el teniente alcalde. Y era el único, la autoridad máxima que quedaba en San Esteban. Yo pienso que si no se da el golpe de estado, Juana Josefa y sus hijos hubiesen seguido viviendo. Hubieran seguido viviendo porque nadie se habría atrevido a hacer lo que hicieron, porque habrían sido castigados. Curiosamente, no han visto que haya motivaciones políticas, a pesar de todos los elementos de juicio. Yo es que creo que fueron asesinados políticos y, como tal, deben estar reconocidos plenamente en ese sentido. ¿Qué pensáis? Bruja, mala mujer, chica de vida lastiva, izquierdista... Yo tiraría más por ahí. Creo que puede ir más por el tema político. Creo. O sea, no sé. Yo creo que mi padre siempre dice que mi abuelo fue a la guerra y no sabe ni para quién peleaba. O sea, que... Pues, pasaría lo mismo. Entonces, a mí me cuadra más eso que cualquier... Cualquier otra... Sí. Luego, el hermano mayor, por ejemplo, creo que es que se afilió al requete y era... O sea, voluntariamente. Entonces, tampoco se irían tan, tan izquierdistas, no sé. O sea, que de alguna manera la familia estaba marcada. Sí, pero que... No sé, que los trataban como a perros o como a... Nadie puede imaginarse por qué ocurrió. Lo que sí sabemos es que fue un acto de guerra, pues sin la guerra no hubiera sucedido. ¿Cómo era Gastelu en el año 36? Bueno, pues Gastelu en el año 36 era esto. Dieciséis casas más otras seis repartidas por el término municipal. Una población escasa, evidentemente. Una población en la que el 50% eran analfabetos, no sabían leer y escribir. ¿Cómo era el ambiente político-social de Gastelu en el 36? Un pueblo absolutamente conservador que podía estar anclado en el siglo XVIII, XVII y más. Por lo tanto, políticamente era una gente muy conservadora, muy religiosa y muy euskalduna. Date cuenta de que estamos hablando de un pueblo en el que el 100% no solo eran oskaldunas, sino que no sabían castellano, la inmensa mayoría. Entonces, electoralmente era una sociedad que todavía estaba anclada en el carlismo del siglo XIX y cuando llegó la República apenas se enteró. Llega la República y no se refleja ni en las actas, no hay cambios sociales, no hay creación de nuevas cosas. ¿Y votando a quién? A la derecha. Este es el acta de los votos emitidos en las elecciones del 16 de febrero de 1936. 341 votantes, 329 votan a la derecha, el 96,5%. Alguien informaría a esa gente sobre, no sé, o dirigía a pensar así. No creo que ellos les diese para pensar, para votar a derechas. O sea, yo creo que no saben ni a quién votaban realmente, ni qué era. Sin más a la iglesia, probablemente sería, ¿no? O a la Guardia Civil, que eran los que mandaban. Como anécdota, este es el acta de la toma de posesión de dos maestras en Dona María, el 30 de agosto de 1936. Se les hace saber las nuevas obligaciones que tienen de rezar las oraciones a la entrada y salida de las aulas. Añadiendo a dichas oraciones, a las que ya rezan de oficio, normalmente, el Padre Nuestro y el Ave María, y haciendo también la señal de la cruz. Por la mañana, rezan. Por la tarde, matan. En este pueblo la gente era muy salvaje. Entonces, pues, no sé, era puro salvajismo, que tampoco era que les comieron la cabeza. ¿Reacciona Gaztelo al estallido de la Guerra Civil? ¿Qué ocurre? Que se convierte inmediatamente en una zona fronteriza. Por una parte, el frente está en Irún, en línea recta, a 20 kilómetros, y por otra parte, es paso obligado de la gente que se escapa de la ribera, que se escapa de Pamplona, y que, cruzando la Urzama, pasan por aquí e intentan escaparse de los fusilamientos que se están dando ya en toda Navarra. Por lo tanto, es una zona que tiene que estar repitada. Lo que veis en color más o menos marroncito, veis, son las zonas nacionales, Franco, el gobierno de Burgos, y lo que veis en rosita son las zonas republicanas, al principio de la guerra. Luego, evidentemente, las zonas nacionales, la zona nacional se irá expandiendo y se lo irá comiendo todo. Si os fijáis, Navarra está marrón. Aquí no hay guerra. En Navarra lo que vamos a tener es una limpieza en la retaguardia. El día 18 de julio, Mola dijo, hay que sembrar el terror, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Más claro el agua. Se habla de 3.500 víctimas, que para un sitio donde no hay guerra es una cifra importante. En toda Navarra surgen los boinas rojas, que lo que van a hacer es vigilar en todos los pueblos. La policía, la iglesia, la guardia civil, van a investigar a todos los personajes. Están vigilando que nadie se tuerza. Y esta familia era un poco torcida. Mucha gente aprovechó eso para denunciar a ese vecino de cuyas tierras me quiero aprovechar. Para ese pequeño odio familiar que tenemos desde hace mucho, quitárnoslo de encima. Pudieron salir a relucir viejos odios con el fin de castigar a la familia Sagardía. Su sentencia estaba dictada de antemano. A mediados de agosto es cuando se organiza un bacharre en Castelo para provocar la expulsión de Juana Josefa y sus niños del pueblo. La excusa son unos robos que se producen en las huertas, alguna gallina... ¿Crees que es suficiente razón para esa expulsión? No, ¿cómo va a ser eso suficiente razón? Y además, después de desaparecer la familia, siguieron faltando gallinas. Démonos cuenta de que había miles de personas en el mes de agosto andando por los montes, escapándose y buscando la ruta de Francia. La gente que pasaba por aquí seguro que habían cogido unas patatas, unas manzanas o una gallina, ¿no? No me cuadra con la reacción del pueblo, o sea, robar que podrían haber robado. ¿Y a ti te ha llegado otro tipo de razones que hubieran motivado lo que pasó? No, no. Es que en un principio habría sido ese. Lo que no me cuadra es cómo puede generar, o sea, el intentar tomar represalias con una persona o una familia. No sé si por una gallina son capaces de hacer eso. Aquí es donde quizás todos esos pequeños argumentos que hemos ido manejando, pues a lo mejor pesaron unos más que otros. Lo que está claro es que le acusan de robar algunas lechugas, algunas verduras, algunas manzanas, se habla de alguna gallina y le echan del pueblo. Me hace muy complicado que por robo de cuatro gallinas, no sé, es que no sé, no sé realmente por qué, no le encuentro una explicación. Sí que es verdad que en ese tiempo para ellos sí podría ser un motivo suficiente. En el caso de Pedro y de Juan Josefa, pues hay que decir que eran unos inquilinos un tanto especiales. No llevaban tierra propia, viven en la casa Arrechea, que era propiedad de un republicano afamado de San Esteban. Estos eran maisterrac, estos eran gente que vivía en una casa de alquiler, pero no solo eso, o sea, son pobres, son los más pobres de Gastelub. De hecho, en el censo que se hace poco antes de la guerra, lo único que tiene la familia es un cerdo. No tienen tierra, son los únicos en el pueblo que no tienen, aunque sea una huerta. El marido aparece como, os digo literalmente, obrero, agrícola y ganadero, es decir, jornalero. Los dueños de las casas o lo que sea, que se creían más que esta familia, jugaron con sus vidas, como si fueran, yo que sé, perros o cerdos. Ella, cuando se vio expulsada de su casa y se fue a la chabola, mandó aviso con alguien del pueblo a su marido, para que viniera a ayudarla. Y el marido vino, y no le dejaron pasar de ahí. No, lo llevaron a la cárcel de Sant Esteban como espía. Ser espía significaba haber participado de las redes de evasión que empezaron a funcionar en esta zona desde el primer momento de la mano de las redes de contrabando, que estaban muy asentadas, muy asentadas desde décadas y décadas atrás. Seguramente, además, por las amistades que tenía y por los contactos, hay que pensar que tenía relación con esas redes de contrabando. Lo llevan detenido a la Guardia Civil, y la Guardia Civil, que ya sabía el problema, porque habían ido los del pueblo a denunciarle la ratería, ya había ido también Juana Josefa a decirle que la querían echar de casa, pues lo que hace es lo detiene, no le hace ningún tipo de interrogatorio, lo tiene ocho días preso, con otros presos republicanos, incomprensiblemente lo deja marchar. Lo que querían es tenerlo lejos de casa, y el hombre a pesar de eso insiste, manda dinero, y cuando manda dinero ya le dicen que no está en casa. Entonces el hombre, otro enigma, se va al servicio militar, y solo es un año más tarde cuando aparece de nuevo el padre buscando a su familia. Se me hace difícil luego creer que él no vuelva al pueblo, que no lo intente, por encima de lo que haga falta, no sé, y más en una zona rural que te puedes... Por los montes, te puedes escoger por los montes, tampoco está todo vigilado. Al final si había dos o tres personas haciendo guardia, es difícil. Yo pienso que el momento, la guerra, el hambre, todo habría llevado a eso, a la expulsión. No creo que no le encuentro justificación a lo de después. Tras ser expulsados del pueblo, Juana Josefa y sus hijos suben al monte y buscan refugio como pueden. Te enfrentas cada día a casos dramáticos y sin embargo comentas que este puede ser uno de los más dramáticos o tristes a los que te has enfrentado. Hemos visto de todo, fosas con 100 cuerpos, en fin, pero esto sin embargo tiene una dimensión distinta, porque es aprovechando el contexto de la guerra, expulsas a unos vecinos la indefensión con la que estaría esta madre con sus hijos. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va? ¿Qué recursos tiene? ¿Va a ir donde otra familia? ¿Qué hace? Es que esto unido a esas cosas que ocurren en las guerras, que ya no son ideológicas, lo ideológico es importantísimo. Por eso me ha tratado a tanta gente. ¿Esta mujer qué mal podía hacer? ¿Y sus hijos? ¿Y estos niños? Y los niños. Entonces se va al monte, allí una borda arruinada la reordena un poco, la reorganiza y se refugia en esa borda. Se refugia con sus seis hijos. En principio no tiene nada, es decir, no tiene comida y parece que uno de los hijos está enfermo. Lárgate sin nada de tu casa al monte. Como madre me parece inhumano, o sea, no quiero ni pensar lo que esa mujer pudo sentir en ese momento. Me parece muy duro. Una madre con seis hijos. Pobre. Sin tener nada que darles de comer. Un niño enfermo. ¿Nadie en ese momento se pregunta cómo están subsistiendo en una chabola en el monte? Ya te digo que la familia de mi padre era un montón de hermanos, coincidían todos con las edades. Pues ya me dirás a ti un crío de tu misma edad o varios que desaparezcan del pueblo, te tienes que provocar un shock. En las veces que habéis visitado Gaztelu, ¿os habéis imaginado lo que tuvo que ser, bueno, de vuestra tía abuela? Salir de casa de noche con los niños y dirigirse al monte. Eso es mejor ni pensarlo. Sí, claro que no lo imaginamos. Porque te agobia y te angustia, no, no. Esas cosas... Claro que no. Y cómo fue y todo eso es mejor, no. Si se puede, se borra. Y más si alguien de tu familia estuvo presuntamente implicado en el crimen. Ascensión, ¿por qué llevas tú ese dolor? Porque... Porque le sacaron de casa y no... Y no hicieron nada para dudar. Y lo echaron así, no es suerte. ¿Tú crees que quienes decidieron expulsar a Josefa y a sus hijos del pueblo sabían cuál iba a ser su final? No, yo creo que hay que distinguir dos cosas, aunque pueden estar muy relacionadas. Porque si cuando lo expulsan del pueblo, Juana Josefa, se marcha a Oiz, donde tenía parientes, o a Dona María, o a otro pueblo, pues hubiera estado más protegida. Entonces, pero ella no se quiere ir. Ella coge cuatro cacharros y se coloca a un kilómetro del pueblo y allá está esperando, y lógicamente está esperando a su marido, que lo ha llamado y le atiende su amiga Teodoro Larraburu, que va todos los días a estar con ella. Sus hijos se van corriendo a estar con la tía Petra, supongo también para alimentarse y demás. Una de las pequeñas, Martina, Martínica, creo que se quiso quedar allí. Y la mona, pues le debió decir que no, que no podía hacerse cargo, porque, como diríamos, bastante tenía ella con los seis hijos. Y bueno, y luego la mona siempre recordaba eso, que si hubiese quedado Martínica, pues se hubiese salvado. Creo que cada uno iba a su necesidad, no había solidaridad, en general, tanto por la familia como por el pueblo. Es posible que también la gente tuviera un cierto miedo, es decir, si el cura dice que no es gente recomendable, pues igual no es conveniente que yo me acerque mucho a ellos. Pues lo veo contradictorio, porque si la iglesia era tanto de rezar y tanto de ayudar, y si veían que realmente estaban robando y estaban pasando necesidad, pues ayudar al prójimo. Nadie pensaba que iba a pasar eso. Yo estoy segura que la mayoría no pensaba que el echarla del pueblo suponía que ella y los hijos iban a morir de esa manera. O sea, vamos, yo estoy segura de eso. Habría, pues un grupito, ¿no? Que quizás sí, pero desde luego al pueblo no le puedes echar la culpa. Que quizás sí, no. Seguro que sí, porque se hizo. La noche del 30 de agosto de 1936 se desata la locura. Varios hombres suben a la borda donde están Juana Josefa y sus hijos con una intención muy clara. O sea, el traslado este de lo que es la chabola a la cima, pues... Pues no me quiero ni imaginar cómo habría sido. No puede hacerse junto al pueblo quemar, hacer una hoguera y con teas ardiendos, como decían, hostigar a una familia llorando a gritos y demás. Desde aquí mismo, desde aquí mismo hasta allá arriba, que era más de una hora, te puedes imaginar los perros ladrando, los animales... O sea, tuvo que haber un jaleo gordo en un remanso de paz, como es la Bastelu, ¿no? Algo difícil de olvidar, incluso para una niña, que siempre recordaría cómo llegó su padre a casa esa noche. La que hemos sacado, ocho, nueve años tendría. Y se le quedó grabado eso. Al principio, pues no pasa nada, pero inmediatamente surgen los rumores. Y los rumores son que los han tirado a la cima. Es raro, surgen muy rápido y corren como una pólvora. Es decir, alguien comete el delito, pero luego todo el mundo se calla. Yo cuando era pequeñita, me acuerdo cómo se hablaba. ¿Y qué se decía? Y que quemó una noche, echaron toda una familia. Cuando estás a solas y piensas realmente en aquel tiempo, ¿quiénes? O vendría uno solo a echar los cadáveres. Serían varios. ¿Cómo trajeron los cadáveres aquí? ¿En un carro? O los trajeron a empujones y estaban vivos. ¿Y cómo sería esa situación? Bueno, entonces da una idea de una crueldad espantosa. Como en los menores hay de todo, hasta un menor de un año y pico hay que imaginarse la crueldad con la cual matas a la madre. El hijo mayor creo que tenía 16 años, ¿no? Igual intentó defenderle. Bueno, resulta que también muere. ¿Y los demás? Están allá al lado, ¿qué haces con ellos? También. Y este como es testigo también. Todos, ya todos, todos. La familia insiste en que Josefa estaba embarazada. Pues eso ya lo sabíamos, ¿no? Nos lo habían advertido. De tal manera que cuando encontramos el esqueleto de la madre, lo que hicimos es llevarnos la pelvis entera con toda la tierra. Así que esta tierra la miramos con mucho cuidado en el laboratorio y no vimos restos de ningún feto. Si el feto tiene menos de tres meses, pues prácticamente no lo vas a ver. Pero si hubiera habido un embarazo más avanzado, digo, hubiéramos visto los huesos en el área de la pelvis y no lo vimos. De tal manera que en nuestro informe no ponemos por escrito nada en relación con el embarazo. Que puede ser verdad, yo no lo niego, pero no está acreditado. Eso es lo que habéis defendido siempre, que Josefa estaba embarazada en el momento en que a la abuela. Sí, porque eso es seguro porque lo contaba la abuela. Y encima, en el sumario, cuando el marido fue a denunciar, consta que dijo que estaba embarazada. Eso no se ha podido demostrar porque, claro... Tampoco se han recuperado todos los huesos de todos los cadáveres. Hay de todos, pero claro, no están completos, como es lógico. Entre tanto, sucede una cosa curiosa. El marido, sospechoso de ujetista, se ha alistado a los requetes, a los voluntarios carlistas navarros, que luchaban a favor del alzamiento nacional. No le encuentro mucha lógica yo, no sé. Miedo. Miedo. Si esto le ha pasado a mi familia... Yo soy el siguiente de la lista. No lo sé, no lo sé. Puede ser miedo. Pero entonces sería como darle la espalda a tu familia. O sea, no sabes ni dónde están, si están vivos, si están bien, qué les ha pasado. Y tú te unes a los que se supone que les han hecho mal. Sí, también. Tampoco tienen. Pero es que igual no era una cuestión de ideología. Igual era una cuestión casi de necesidad vital. Tengo que irme de aquí. O sea, todas las teorías que ha habido de, ay, siquiera eran por cosas políticas. O sea, que todo esto fue por una movida política. Luego te enteras de eso y entonces ya dejas de pensar que era político. Salvo que interpretemos esos alistamientos como un disimulo, entre comillas. Tras la desaparición de la familia Sagardía, el silencio. Nadie parece saber nada. Desde las autoridades civiles y militares, siempre lo que se busca es, para que ellos se garanticen su futura impunidad, lo que se busca es que el mayor número posible de gente se manche las manos de sangre. ¿Para qué? Para que esa gente subordinada también mantenga el silencio más absoluto. Porque una persona, pues bueno, pues si lo ha hecho, lo puedo guardar. Pero que sea un grupo de personas y se calle tanto, aún te impacta más, ¿no? Pero el que sabía no iba a culpar al vecino, no iba a decir, ha sido este, no se te ocurre. No. Sería una época difícil, ¿eh? Era una época difícil. Está muy complicado, ¿eh? Hoy en día probablemente sí. Y el tema era algo fuerte. Muy fuerte. Pero precisamente por eso. El tema es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, tú estás conviviendo con una persona que sabes que ha hecho esto. Es que no sé si las personas que lo hicieron llegaron a decirlo en sus propias casas. El que estaba implicado, mal. Y el que no estaba implicado, también sería jodido. Entre que unos parientes de los otros y un pueblo pequeño, que se va a saber enseguida quién ha señalado a quién. Y claro, al final señalar también es complicado. Mi abuela sí que sospechaba de su padre, pero ella era niña, yo qué sé, fue uno a pensar que su padre ha matado a niños de esa edad, sin más. Entonces, no sabía, pero ahí estaba esa idea. No vas a decir nada, porque siempre, yo qué sé, si no es, o sea, igual no es de tu casa el asesino, pero igual es el vecino, o es el cuñado, o es el primo. ¿Cómo entendéis ese silencio? Era algo muy gordo para que se hablara de ello. Un crimen muy fuerte. Y siempre partiendo de la base que fuera, gente del pueblo, que es... Sí, sí, eso sigue siendo una incógnita. Sigue siendo una incógnita. Siempre a alguien se le tiene que escapar algo, y en este caso, pues, no se le escapó a nadie nada. Me parece algo increíble. Bueno, a alguien se le escapó, pero por algo sabían que estaban en la cima esa. Este fue el único caso de desaparición en la guerra que fue investigado después de la guerra. Lo que quiere decir que se salía de lo normal. Y arranca porque él, Pedro, pone una denuncia. La causa 167, el título es incendio y coacciones. No habla de asesinatos y secuestros, que es de lo que se trató al final. Y entonces, todo el sumario está en torno al acuerdo de una expulsión ilegal. Y qué había pasado con la casa y por qué la habían ocupado sin permiso, sin entrar en el tema del asesinato, porque había rumores, pero no se sabía dónde estaba. Y eso implicaba bajar a la cima y comprobarlo. El bajar a la cima y comprobarlo es lo que se alargó durante 10 años, que fue lo que duró este proceso excepcional. Insisto que es excepcional porque en aquel momento, en una zona como esta, ni las autoridades, ni la iglesia, ni la Guardia Civil, ni los vecinos, ni el alcalde y los concejales, les interesaba para nada este proceso. Era un desprestigio para la España de Franco, la España triunfante. Los fascistas no podían admitir que en su lado se hicieran semejantes barbaridades. Tu Aitá estuvo detenido con otras 10 personas. Sí, sí, sí. Pero nos llevaron a la cárcel y me dijo. Lo que dijo era que después vinieron de fuera a ver las cimas y llevaron a mi padre. Y no estoy segura si algún hombre más fue del pueblo, pero que mi padre fue a enseñarles y dijo, ¡uh! Y fui muy asustado, que no sabía qué iba a encontrar. Fue una investigación sumarial llevada de forma muy, pero que muy superficial. No se presionó para nada a los investigados. Los investigados declararon lo que les dio la gana. No dijeron para nada ninguna cuestión profunda ni sustantiva. Y además lo que es importante es que el sumario se centró únicamente en el hecho de la expulsión. ¿Por qué se mantiene un proceso de estas características? Pues tenía que ser un poder muy grande para que un hombre que no tenía recursos, porque de hecho Pedro Sagarría se acogió a la justicia gratuita porque no podía pagar, ¿cómo es posible que se mantenga 10 años? Se cerraba el sumario y otra vez los abogos lo volvían a abrir y lo volvían a abrir, algo que los jueces ya no sabían qué hacer con él. Y eso tenía que haber un poder muy grande detrás y un poder militar. La investigación oficial que se hizo lleva prácticamente a la Guardia Civil a considerar que todos tienen algo. Detenidos son varios, les toman declaraciones y otros, pero no se termina. Pero se acusan de la expulsión. Sí, no se termina claras suficientemente. Porque igual resulta que estaban metidos muchos o demasiados, o gente con alguna relevancia en el propio municipio, y entonces ya era tan grande la cosa que dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo, ¿no? Dentro de la desgracia de lo que ocurrió en la guerra, esto se suma a ello y se acabó el tema. ¿En algún momento a lo largo de tu vida tu madre te dijo, trata más con este o no trates con este? Por edad yo no he conocido a todos. Por edad se nos dijo de evitar a una persona, o sea, de no cruzarnos. Y claro, después al leer el libro y lo ves que estaba imputado y lo que pasó, pues lo que te viene a la cabeza no es precisamente agradable. O sea, es que has estado en peligro o con gente que ha sido capaz de hacer eso, y podías ser tú perfectamente la víctima. La verdad siempre acaba por salir a la luz, aunque en este caso tardara 80 años. La mola Petra murió con 97 años antes de que se supiera o se confirmara que los restos de su hermana y sus sobrinos estaban en la cima. ¿Qué diferente habría sido para ella haberlo sabido, no? Hombre, pues habría vuelto a llorar de emoción. Sí. Sí. Sí, ella eso lo tuvo siempre. Sí. Hasta el último momento, ella siempre, siempre lo contaba. O sea, era algo que nunca se le fue de la cabeza. Ni Petra vivió para conocer la verdad, ni tampoco José Martín, el único hijo que sobrevivió al crimen. José Martín. Sí, era el hijo mayor. El hijo mayor murió sin saber. Sin saber. Sí, efectivamente, era una leyenda. Una pena. A ver, él tendría muy claro que no era una leyenda. Sí, que no era una leyenda. Para la familia nunca ha sido una leyenda, sabíamos que de alguna manera algo muy grave había pasado y que en algún sitio tenían que estar. ¿Qué vinculación familiar tenéis con José Martín Sagardea? Pues nosotros somos sobrinos de José Martín. Yo recuerdo una vez que la tía Gloria me contó que no sabía muy bien, porque el tío no quería hablar del tema, ¿no? Pero que algo pasó con su madre y con sus hermanos y que, bueno, pues lo que decían es que les habían echado una sima. El porqué y el motivo, pues no había ningún motivo. Él no estaba en ese momento en el pueblo y no supo. Me dijo que los habían tirado una esponda. Yo en aquel entonces no entendí, porque sabía lo que era una esponda y no entendí, pero sabía, por el gesto y su expresión, sabía que algo grave, muy grave había pasado. Sabemos que vino una vez con un amigo que era de Gaztelo, que vino a ver el pueblo. Yo creo que no fue muy buena experiencia la que tuvo. No le quiso contar nada a la tía de lo que había pasado en el pueblo. Yo lo que a mí me pasa, a mí personalmente me ha pasado, es que me he sentido un poco culpable, porque cuando empezó todo esto de la memoria histórica y todo, yo me pregunto, digo, ¿cómo no se me ocurrió a mí ir ahí a una de esas asociaciones a decir, oye, nosotros teníamos tal y no lo dimos? Era para nosotros como una historia también que se nos había quedado ahí atascada y lejana, que sabíamos que existía, pero como en una especie de nube nebulosa, ¿no? La familia reconoce que fuiste tú quien les invitó, quien les animó, quien les impulsó a entrar en esa búsqueda. Yo creo que llevan 80 años esperando, porque toqué un timbre y me contestó una mujer mayor, me dijo, que no quiero vendedores. Y le digo, no señora, que soy un vendedor, que quiero... Ustedes vinieron de un pueblito de Navarra y desde el séptimo piso me dice la mujer, ¿vienes a hablar de mi tía? Y yo ya con el tipo, pues, 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 ¡chum! Me abrió y yo dije, esta mujer me estaba esperando, 80 años, efectivamente, llegué ahí y empezó, mi tía, no sé qué tal, 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 bueno, y ya fue todo corrido. Coincidencias de la vida. La casa en la que nació Juana Josefa en Dona María es hoy día el lugar de residencia de uno de los concejales que vivió en primera persona la reapertura del caso. Tú trabajabas en el ayuntamiento cuando llegó la petición para la primera búsqueda del 2014. Sí, llegó una carta solicitando el permiso pertinente para entrar en la sima y iniciar la búsqueda. El hecho de que haya una sima ahí, pues, invitaba a que se buscara en ella, ¿no? Vinimos de ananza de tres personas, que podemos subir o bajar, que sabemos algo de cuevas, etcétera. Entre lo que se echó entonces y el resto de las porquerías que han ido arrojando en el transcurso del tiempo, pues, había todo un tapón encima de los huesos, que a nada que nos hubiéramos cansado un poco más, incluso hubiéramos desistido. Y enseguida me dieron aviso híbrido, si ahí abajo hay un esqueleto de una persona que tiene unos pantalones vaqueros. Parece que, andando el tiempo, el crimen de la familia Sagardía inspiraría a alguien para cometer un nuevo crimen. En el año 2008, el cuerpo de un joven de la zona fue también arrojado a la sima de la garrea. Se hizo la consulta inmediata a la policía foral, al juzgado y, efectivamente, en la zona había un joven, Indar, desaparecido hace como diez años antes. Y vimos la cartera que estaba en el bolsillo, atrás de los pantalones, los zapatos, el color de la camiseta, en fin, coincidía todo. Y eso nos retrasó el continuar con la investigación. El que estuviese Indar allí ya te daba una idea de que... Podían estar. Ya nos pareció que era un punto a favor de que, efectivamente, estuviesen allí. Te das cuenta de que aquello era un lugar maligno, un lugar que había que sanear y que estaba vivo. Nefastamente vivo. En 80 años de historia, en este lugar, se ha aprovechado dos veces para hacer desaparecer algunas personas. Después de tantos años ya suponíamos que ya vivo no iba a estar. Pero que apareciera ahí, sí, fue después. Me quedé con esto porque le conocía, porque la infancia ha pasado entre nosotros. Y te marca más, porque es más cercano. Como su casa está entre Legaza y Gaztelú, Gaztelú quedaba más cerca. No andaba conmigo, pero sí que andaba con los chavales del pueblo. Nos conocíamos todos. En moto, a raqueta. En fiesta. Igual se te hace como más raro que en la época en la que vivimos, pase eso también. Tras la recuperación del cuerpo de Iñaki Indart, quedaba aún por saber si Juana Josefa y sus hijos estaban también en el interior de la cima. Nos estaban acompañando muchas más personas aquí, incluyendo familiares o vecinos que se acercaban, etc. Serían huesos animales de todo tipo. Uno de los huesos, pues esto es un hueso, creo que era del antebrazo. Entonces fue muy emocionante. El instante en que les dije, sí están, han aparecido. Y va a ser que sea un hueso humano de un individuo no adulto para que sepas. Entonces, ¿qué más? Aquí están. Es verdad. O sea, ya no es una leyenda. Yo sinceramente cogí alivio cuando los encontraron. ¿Tú sí? A la familia. No lo imagino. Sí. Porque si no me iba a llevar una decepción. O sea... Y luego igual pensábamos o queríamos que no estuvieran ahí, ¿no? Un poco por, no sé. Pero luego salieron y estaban y es verdad lo que cuenta la historia. Igual eran nuestros abuelos a los que hicieron. No sabemos. No sabemos. Yo deseaba que miraran esa cima, que llegaran al fondo, pero porque en verdad pensaba que no estarían allí. Entonces cuando aparecieron los huesos fue una sorpresa muy grande. Y después del hallazgo ha habido alguna reacción por parte de la gente. Había gente que también te decía, pero ya estos años, ¿para qué? Y yo les decía, bueno, ¿para qué? Y si fueran de nuestra familia, de nuestra sangre, ¿qué? Yo me alegro por la familia porque por lo menos saben que, bueno, que al final pasó lo que pasó y ya está, ya los han recuperado. Y al principio como que igual faltaba la madre cuando empezaron a buscar, eso era más fuerte. O sea, han echado a los niños y la madre, ¿dónde está? Siempre hay muchos culpables y muchos... Y a un metro de profundidad, donde aparecen los huesos de la madre. Estamos viendo ya un fémur y huesos grandes también de cráneo, etc. Es decir, en esta esquina viene a concentrarse prácticamente seguro ya todo el esqueleto. Y por esto damos por finalizada la tarea. No habría nada más que explorar aquí abajo. Este podría ser la madre. Podría ser, pero... Sí, porque no es de un chaval del siguiente dedo. No es menor a este. Bueno, para el respecto. Los restos de la madre fueron de los últimos que encontraste. El último cuerpo de la madre, sí. Eso significa, ¿estaba más profundo? ¿Pudo ser que fue la primera persona a la que arrojaron? Ese fondo, que ahora está como horizontal, la consecuencia de los desperdicios, estaría un poco inclinado. La madre cayó y quedó parada en ese mismo punto, con el choque en el fondo del pozo. Pero los cuerpos de los niños rodaron un poco y se movilizaron en una especie como de rampa. Y se fueron un poco como hacia las esquinas. Y de ahí hemos estado, ayer y antes de ayer, aquí hemos rojado unos 5 metros de ciencias. Habíamos encontrado un trozo de cráneo, que yo creo que es de él, que ha aparecido aquí. Esto me ha llamado la atención. Y parecía que lo más fácil sería encontrar el esqueleto de la madre, por ser más grande, ¿no? Sí. Y no aparecía. Creí que la madre no estaría en este lugar. Y cuando estamos casi acabando de dar la vuelta en el fondo del pozo, mirando la tierra de esta manera, casi en el punto más vertical, puedo así decir, el más fácil, aparecieron los restos de un esqueleto adulto. Cuando aparecieron los esqueletos de la madre, dimos el aviso. También fue muy emocionante. Y así se recuperaron todos los cuerpos. Cuando descubrieron los restos de los pequeños y faltaba todavía el de Juana Josefa, tú no tuviste ninguna duda de que ella estaba ahí. Yo estaba segura que iba a ser, porque pensaba que no tenía sentido que estuviesen los niños sin estar la madre. Yo siempre he pensado que esos niños se hubiesen librado si la madre hubiese salido sola y los hubiese dejado en casa de cualquier vecino. Los niños eran, por decirlo de alguna manera, los testigos del hecho en sí. Yo siempre ahí pienso, pues que hubiera pensado el tío José, si hubiera ocurrido esto cuando él todavía estaba vivo. ¿Cómo hubiera reaccionado? Yo creo que, claro, con aquello que fue tan tremendo, luego el poder tener ahí a tu madre y tus hermanos, no sé, no sé, si hubiera sido para él también una liberación o habría sido algo muy duro. Fueron sentimientos muy encontrados, fue de todo, fue alegría, tristeza, rabia, angustia, porque claro, cuando ya ves, joder, pues están aquí y cómo ha sido, y los han tirado vivos, los han matado antes. Eso era una de las cosas también. ¿Cómo los han traído hasta aquí? O sea, piensas tantas cosas, piensas, es lo que angustia. Sí. Fue duro. Pero bien, en el fondo, contentos, contentos nosotros y contentos en el pueblo también. ¡Gracias! 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 Y ya salieron los restos, es cuando de verdad la gente, oye, pues sí que es cierto hoy. En este supuesto no es agradable ser de Gaztelu. Y estoy muy orgullosa de ser de Gaztelu. Entonces, cuando salieron los primeros huesos, ya es cuando el pueblo tuvo que admitirlo, porque hasta el último momento estaban que no, que no, que no, que no, que no puede ser Dios, no podían admitir, porque era admitir lo que habían hecho sus padres, ¿no? Si fue gente del pueblo, prefiero no saberlo. Egoístamente. Lo siento, es lo que pienso. Tengo bastante claro que han sido los del pueblo y hay que admitirlo. O sea, no vas a decir, no, vinieron de no sé dónde o fueron los, yo que sé. Yo le propuse a la alcaldesa que deberíamos de hacer un bazarre precisamente invitándoles a los vecinos de Gaztelu en el propio pueblo. Esa era la decisión que teníamos con muchos miedos de cómo reaccionarían. Al final la sorpresa fue que acudió más gente de la que nos imaginábamos, gente del pueblo de distintas edades. Para nosotros fue un alivio ver que los vecinos del pueblo estaban por la labor. Yo lo que me gustaría es que la familia y la gente viera que... Que no es que nos sintamos arrepentidos ni culpables de lo que pasó, sino que es como querer apoyar a la familia, ¿no? Estábamos todos como súper unidos, o sea, uno de cada casa y decías, joder, qué bonito, o sea, mal porque era esa historia, ¿no? Pero qué bonito esta unión y el cerrar este tema. Tú te acercaste a la familia y tú les pediste perdón. Sí, me salió. Por parte de todo el pueblo, yo no sé. Yo me sentía culpable y yo creo que todo el pueblo sentiría igual, me parece a mí. Nosotros no habíamos nacido, pero los anteriores tuvieron culpa. El día del homenaje, bueno, los familiares dijeron que a ver alguno del pueblo que llevase una caja. Porque el resto de las cajas llevaron familiares, estaba allí y llevé yo una caja. Coges, al final, coges una responsabilidad, das la cara, no sabes si vas a salir escaldado. Y suele ser mucho más fácil, aquí no ha pasado nada, pero bueno, también hay que ser tonto, ¿no? Ya no ha pasado nada, pues ha pasado, sí. Tu hija Ider, creo que dio, bueno, dijo unas palabras. Sí. ¿Qué comentó, qué dijo? Pues, pues un poco la situación en la que estamos, la gente del pueblo, ¿no? Que, aunque sepas lo que ocurrió, porque han salido los restos y ya no se puede negar, pues sí. Que fue una cosa que pasó hace mucho y mi hija en concreto, pues, le pilla muy lejos y no tiene ni una responsabilidad ni carga moral o está tranquila. Hablé en nombre del pueblo un poco, pues que siempre se ha buscado una razón de todo aquello, pero bueno, que no vamos a empezar a rebuscar nada porque no vamos a sacar conclusión y que los que lo hicieron, pues, algunos habrían arrepentido y otros no, pero que el pueblo no tenía por qué cargar ese peso siempre. Para que no tengamos siempre esa mancha de en Gaztelu pasó eso y la gente de Gaztelu, no, la gente de Gaztelu somos otras generaciones y no hay ni gente de Gaztelu ni gente del mundo que comparta eso y que a nadie le parezca bien eso. ¿Cómo os sentís hoy? Liberados, en paz. La verdad es que el homenaje fue muy reparador. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, además. Ahora sí sentimos paz. No, además, nosotros nunca hemos pensado que el pueblo en sí tenía nada que ver. La gente que vive en el pueblo, ¿qué tiene que ver con aquellos que lo hicieron? Yo lo que veo es que el tío José está con su madre y sus hermanos en el cementerio de Gaztelu y están en el cementerio de Gaztelu. No están en otro sitio, ¿no? Sabemos en el estado. En el pueblo donde eran, sí. ¿Cómo reparar esto? No tiene reparación para los familiares, pero lo mínimo que hay que hacer es comprenderles. Y luego otros, que son las autoridades municipales, el gobierno y tal, tienen que hacer actos de reconocimiento. Y me pregunto yo ahora, ¿estas familiares a los que conozco han tenido ya el suficiente reconocimiento social? Todavía hoy es el día que cuando subo, de vez en cuando que voy a pasear, subo a la cima. Pues eso, se hace duro pensar que allí estuvieron, que pasó. ¿Tienes también la sensación de que haya existido una culpa compartida? Es que para los que estaban implicados salió todo muy bien. Se fueron de rositas. ¿Sentís necesidad de que se hubiera esclarecido quiénes y por qué cometieron dicho crimen? Sobre todo por qué. ¿Por qué? Sobre todo por qué. Porque quiénes ya... Ya está... Ya está pasado. Eso ya. Pero por qué sí. Sería muy importante incluso para la historia. Nos vamos de aquí con la imagen de la familia Sagardía grabada en lo más profundo. Pero también esperando haber aportado a sus vecinos algo, por pequeño que sea, que pueda servirles de cara a un futuro. Y es que a Gastelu hemos venido a hacer historia.